Las cuentas del Deportio Cali para clasificar a los cuadrangulares Hola, sean bienvenidos a este Deportio Caliño Bueno gente, ¿por qué Deportio Cali aún no está clasificando a los cuadrangulares? Y que le falta una jornada para el final de todos los contratos del Deportio Se mantiene la pelea para entrar a los cuadrangulares El punto es que tiene poder ir cancelado Aunque también es que le sea insuficiente para clasificar Deportio Cali Cierra la jornada y en el puesto 6 del taleposición cayó con Jaguar de Montri Bajo un par de escalones, incluso puede llevar uno a más Es que Junior mañana gana su partido ante la equidad Y todo se definirá en la última jornada Los rivales que podrían superar o poner en peligro la clasificación para el Deportio Cali Envigado enfrenta a Huila Descendido en condición de local en ese momento tiene más dos diferencias Aguares Enfrenta a Patriotos en Tunja En ese momento tiene una diferencia con Macero En ese momento tendría que hacer 4 goles para alcanzar al Cali En el promedio de más de los goles a favor Pero por lo menos si marca Envigado a 1 y el Cali recibe 1 Envigado tendría más 3 y el Cali menos Más 5 Si haces Envigado al segundo Envigado tendría más 4 y el Cali más 4 O sea que Envigado tendría que hacer 3 goles y perder Cali por 3 goles Para poder que por Envigado el Cali ya esté eliminado Que falta Cali perder mínimo 3 goles Y que Envigado haga 3 para poder que Esa sería una de las posibilidades para que el Cali no esté entre los 8 Si vamos al caso de Jaguares Jaguares tiene 0 Tendría que pasar Que si Jaguares hace 1 El Cali recibe 1 5 Si Jaguares hace 2 El Cali estaría con 4 Si Jaguares hace 3 3 Es como Jaguares que tiene que ganar 4-0 Y el Cali perder 3-0 Con 11 cales O sea que Jaguares tendría que perder 4-0 Y esperar que Envigado No gane su partido por los goles que le faltan para poder clasificar Más complicado lo tiene Bucaramanga ¿Por qué? Porque Bucaramanga tiene menos 1 Es una idea que tiene que hacer Quitar ese gol de Inferia Menos El Cali con un área 5 Bucaramanga Tendría que hacer como 5 goles Bucaramanga En ese momento Bucaramanga tendría que hacer 5 goles para poder pasar O sea ¿Cómo que dan las cosas? Envigado Tiene que ganar 3-0 Y esperar que el otro no ganen por goles Jaguares ganar 4-0 Y que ni Envigado Ni Bucaramanga Ganen por los goles que le faltan para poder llegar Ni Bucaramanga que lo tiene más complicado Tiene que ganar 5-0 ¿Y qué le faltaría a cada uno de esos 3 equipos Si el Cali pierda por mínimo 3 goles de diferencia? Son secas las alias Díganme que el Cali pierde 3-4-1 ¿Cómo no se da palabra? No clásica el Cali Eso ya como lo que le faltaba Descender y no descender El Cali siendo un punto Un punto no depende de nadie Listo Más o menos el Cali está a un punto de la clasificación Mientras estamos a uno Si hubiéramos el partido contra Jaguares Ya todo sería así El Cali es relajado Si pierda no pasa nada ¿Pero qué pasó? Se perdió la oportunidad de ser cabeza de serie Se perdió la oportunidad de ser cabeza de serie Así que el Cali pues Le toca esperar ¿Qué rival es esto? Ojalá sea pues no factible En los cuartos En el final no Porque ya es un equipo duro Pero al cuarto le tocaría un equipo Que le toque un equipo fácil Así que pues ya veremos Este morna Como le va el Deportivo Cali Así que con eso Al final de la noticia No olviden que me pongan like Comentar suscripción Seguirme en todas mis redes sociales Como siempre Están acá abajo En la parte de abajo En la descripción De este video Desde como siempre Dale al botón Suscribirte Campanita Todo lo que hayan por ahí Seguirme también En mis redes sociales Ahora sí Yo me despido por el día de hoy Nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Informe de Deportali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportivo Cali Adiós De las noticias del Deportivo Cali